¡Suscríbete al canal! Comenzaron a purificar los mundos infestados y a quemar a Terran y Ser. Entonces estalló una guerra entre tres razas como la humanidad jamás había visto antes. Al mismo tiempo, una guerra civil amenazaba a los Terran. Jim Raynor juró oponerse al corrupto dictador Arturus Mensk por traicionar a la mujer que amaba, Sarah Kerrigan. Ah, chicos, ¿y la evacuación qué? ¡Carajo, Arturus! ¡No lo hagas! Está hecho. Timonel, notifique a la flota y sáquenos de órbita. ¡Ahora! Kerrigan, un agente leal y confiable, quedó a merced de un ejército de Serg. Pero los Serg tenían otros planes. La transformaron y desataron sus poderes iónicos sobre el sector Coprulu en busca de su verdadero objetivo. El mundo natal de los Protos, Ayur. Los Protos ignoraban este peligro y demoraron en responder. Sus gobernantes, el Cónclave, habían enviado al Ejecutor Artanis en busca de Tazadari, un comandante que se había rehusado a purificar mundos Terran infestados. En el camino, se cruzaron con un místico de los Templarios Oscuros, una facción de herejes a los ojos del Cónclave. Finalmente, Seratul convenció a Tazadari y a Artanis de que no era su enemigo, y reunieron más Protos para luchar contra los Serg. A pesar de la furia del Cónclave, lograron importantes victorias contra el Enjambre. Pero cuando Seratul asesinó a uno de los cerebrados de la Mente Suprema, su mente se volvió vulnerable y reveló la ubicación de Ayur. Y el Enjambre descendió al mundo natal Protos con toda su furia y su fuerza. Ese día, Tazadari impidió que los Templarios se extinguieran. Con los poderes de los Templarios y los Templarios Oscuros, se sacrificó para matar a la Mente Suprema. Tras perder a Yuro, Artanis dio a los sobrevivientes a Shakuras, mundo natal de los Templarios Oscuros. Los prejuicios quedaron atrás, y los Templarios estaban en deuda con sus compatriotas Oscuros. Sin la Mente Suprema, el Enjambre perdió el rumbo. Kerrigan planeaba controlar a los Zerg, e incluso buscó la ayuda de amigos y enemigos como Reynor, Mensk y Seratul. Cuando ya nadie se oponía a su mandato, la Reina de las Cuchillas los traicionó a todos. Millones de humanos y Protos murieron. Los Zerg no tenían rival. Pero para alegría de todos, parecía que la guerra estaba por terminar. Ceratul sospechaba que los Zerg habían caído bajo el control de Fuerzas Oscuras. Develó profecías que decían que Amon, una entidad oscura, estaba buscando fusionar formas de vida Protos y Zerg para crear híbridos impuros. Y que quizá ya tenía el control de Kerrigan y su poder. En esos días, el ejecutor Artanis, reconocido héroe Protos, se convirtió en líder de los Templarios y de los Templarios Oscuros. Como jerarca, Artanis unió a ambas facciones y prometió recuperar la gloria que habían perdido en Ayur. Reina había jurado matar a Kerrigan, pero su contraataque falló. Ni su rebelión ante el tiránico Mensk tuvo éxito contra la máquina propagandística del dominio. Dicen que un hombre no se conoce a sí mismo. Hasta que le quitan la libertad. Me pregunto... ¿Qué tan bien se conoce a usted? Prisionero, avance hasta la plataforma. Convicto 626. ¿Veis? Asesino. Pirata. Traidor. Hoy queda en libertad. Pero pronto verá que... ...hasta la libertad tiene precio. Traje de combate sellado y cerrado. Llevará consigo su prisión. Esa armadura será su nueva celda. No lo dude. Se acerca la guerra. Con toda su gloria. Y todo su horror. Señor Finley... ...lo espera a su libertad. Maldición. Ya era hora. Ya era. Y en otras noticias, el emperador Arturus Mengs dio una conferencia de prensa conmemorando el fin de la guerra de especies hace cuatro años. Nuestro corresponsal, Kate Lovewell, estuvo en el lugar. Emperador, la amenaza de una nueva evasión Cell sigue muy latente. Y en vez de expandir las flotas, usted derrocha billones en cazar a viejos rebeldes como Jim Raynor. Jim Raynor representa una amenaza actual y evidente para este dominio. Es un revolucionario inmoral y anarquista, empeñado en propagar miedo y disconformidad por todo el sector. Él y su perosa banda de pandilleros han instigado la rebelión en seis últimos... ...y han robado una gran cantidad de... Sir, Creation, ese criminal será llevado ante la justicia. Muy Pronto. No cantaría victoria aún, hijo de p**a. V alrededor, se he車úen su mano. Padrutora, ¿están listas mis tropas? Sus tropas están listas y esperando sus órdenes, comandante Cargando base de datos táctica Bien, ya era hora de que pusiéramos esta revolución a toda marcha La estación lejana es el centro de logística del dominio en Marsara Destruir la autoridad del dominio en este lugar Dañará las operaciones del emperador Mengs en todo el planeta Adjutora, ¿qué tienes para mí? Las fuerzas del dominio han armado una base de logística en la población de Estación Lejana Ese lugar se ha vuelto el centro de todas las operaciones de Marsara El dominio acaba de retirar sus tropas de la ciudad Y se encuentra en minoría de número ¿Están cooperando los lugareños? Se sabe que la gente de la Estación Lejana es antidominio Pero le faltan armas y organización Si logro sacarle ese cuartel general a Mengs Lo dejará desvalido en este planeta Prepara mi nave Muy bien, señores Mostrémosle a los lugareños que no tienen por qué temerle al dominio Vendeme Puedes contar con... Mejor que valga la... Lo haré pedazos Mantenga los intervalos espaciados Los ojos abiertos y los culos cubiertos ¡A moverse! Rebeldes a rodar Hora de ser hombre No vayan por ahí Rebeldes a rodar Suena bien ¿Qué quieres probar? ¿Cuál es el plan? Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Vigile a sus vecinos La disinción retrasa nuestro progreso Comandante Destruir los holocarteles del dominio ayudará a incitar la rebelión contra él ¿Qué pasa? Lo haré pedo Me estoy hartando de verle la cara a Mengs ¡Dispárenle! Suena bien Rebeldes a rodar Suena bien ¿Dónde están todos? ¿Cuál es el plan? Hora de ser hombre Rebeldes a rodar ¿Puedes contar conmigo? Mis vecinos Mi familia Se está empezando a poner feo ¿Puedes contar conmigo? Comandante Una fuerza grande del dominio se está agrupando en el centro de la ciudad Entonces llegó el momento de pedir esa entrega especial de la que hablamos Suena bien Suena bien Véndete Repete tu maré pedazo Gracias por la ayuda Estamos contigo, Reynor Trabajen mucho Mantén Suena bien ¿Qué pasa? Dime Es el reino Ningún sacrificio, el demasiado Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Suena bien Hora de ser hombre Hay que proteger sus libertades Puedes contar conmigo Suena bien Rebeldes a rodar Algo anda mal Hora de ser hombre Suena bien Rebeldes a rodar Por fin Ahí están los lugareños Todos recibirán una comida cuando lleguen a la excavación Mi hermano fue a la mina la semana pasada Desapareció Se escapa uno Están disparándoles a los civiles Avancen Lo haré pedazos ¿Cuál es el plan? Véndete ¿Qué pasa? Puedes contar conmigo Suena bien Menx tiene mucho que pagar Gracias, Reynor Sabíamos que no nos olvidarías Hay más gente aún retenida adelante Yo me encargo Algo así, Reynor Hacía mucho que no lo veíamos por aquí Estamos con ustedes, rebeldes Esta es un área restringida Están bajo arresto insurgentes Nosotros te apoyamos, Reynor Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Reynor Rebeldes a rodar Hora de ser hombre No creí que pudiéramos combatirlos Pero podemos Ahora tienen las armas Y los recursos para hacerlo Recuerden Menx solo puede controlarlo Si ustedes se lo permiten ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina